¿Qué vale? Ya estamos por aquí, día del rey de los picardetes Hoy Aspos nos ha metido un Peter Check, yo creo que se hubiéramos reviado a modo de short rápida y fresquísima Y un Picard de 85 más, que tenemos aquí los tres primeros, que salen a mí por unas 12k Y luego picardetes de 81, ¿vale? Ojo, es que este Picardo vale 3k y no hay cartas de promo Pero yo creo que muchos hemos fundido bastantes medias y tal en los SVCs de Icono Este Peter Check se va a hacer mucha gente Y hombre, tampoco está mal el hecho de ir acumulando medias, ¿vale? Ya tenemos aquí el nuevo EFC24 y como seguro quieres tener millones y el mejor equipo del juego Pero abriendo sobres no sale nada, porque no sale nada Te dejo en la descripción la mejor y más fiable web para comprar y vender monedas Te metes las monedas automáticamente y también las puedes vender Y no olvides, no olvides, tu código de confianza Código Lambert para unas monedacas tremebundas Así que vamos a ir empezando con los picardetes de 85, que como os he dicho valen 13k, ¿eh? A ver, a ver... Bueno, aquí tenemos un Kimmich A ver si vienen cargaditos los de 81, ¿eh? Como nos gustan los lulos de los picardetes, ¿eh? Lo que más nos gusta es la vida, diría yo Vale, Bull Otro más de 85 Bueno, si todos son medias de 88, pues tampoco F, Arroz, Overdorf Una pregunta, ¿a cuánto están las medias de 88? Para ver más o menos por cuánto nos ha salido esto Sí, 16k Bueno, rentable Vamos a ir viendo los... Y los otros son 11k Sí que ha salido rentable Bueno, perfecto Ya he cumplido 81 y ya ha salido más que los otros Sí, Overdorf, sí Eriksen Vale Oye, por ahora muy bien los picardetes Hay que ir acumulando medias, ¿eh, chavales? Hay que ir guardando Ausencio Seguramente mañana titular en el eje de la defensa A lo mejor lo pone... Luis Enrique Claro que sí Vale 33, ¿eh? 33 picardetes Ahora iremos con los míos Me he hecho a Peter Check Le estoy probando la copa, por cierto Que han puesto una copa ilimitada Lo cual está bastante pepino Y sobre todo me mola que en la copa, tío No hay limitación de equipo lamentable, ¿sabes? Y puedes poner tus cartas cedidas Y probarlas Y tal cual, ¿no? Entonces ni tan mal Vale, pues un if de 88 Vale Un 85 Arroz pegado Oye, pues no está mal, ¿eh? Por ahora veo los picardetes riquísimos Diría yo Pero riquísimos Fabiño Además los mil 84 están... No, están a 1,2k Es que miro aquí, chavales Porque me he puesto una... Otra pantalluki Keylor Vale Por cierto, habrá que abrir este melón Yo creo que Keylor Con bastón Es mejor que Donnarumma No sé cómo está a día de hoy Porque ya tiene más años que un bosque Pero... Pero, tío, de verdad O sea, no sé Keylor Al 70% de su nivel Me parece infinitamente mejor Que Donnarumma, ¿eh? Lo que pasa es que Donnarumma es... Tiene un exceso de... De sobrevaloración, ¿verdad? En el FIFA Yo creo que es por el FIFA Aparte, buen nombre Gigi Gigi, además Ya parece que es mejor, ¿eh? Pero vamos Es más malo que el veneno, ¿eh? Donnarumma Bueno, aquí hemos bajado un poquito Los picardetes Pero aún así El comienzo ha estado bastante bien Bastante media 85 La media 85 está a 4.500 monedas, ¿eh? Entonces, bueno Y el picardo está a 3 O sea, realmente Hay que sacar entre 84 y 85 Para rentar el picardete ¿Vale? Vamos, 84 no Pero 85 Pero claro De repente en cuando te sale aquí un 89 Como hemos visto Esta parte un poco peor, ¿eh? Un poco más de olor a culo, ¿eh? Kingsbury Quedan... No creo que ya está No queda uno o dos Vale, bien Renard de 89 Un buen if ¿Vale? Extremadamente riquísimo Ah, no Que quedan unos cuantos aún Vale, vale, vale Pero ya quedan menos Hemos sacado medias bastante altas, ¿eh? Yo creo que con un par de 87 Nos iríamos con un muy buen sabor de boca Claro, ahora todo medias 81 Y nos vamos con sabor de olor a culo ¡Uy! Bien Messi, perfecto Oye, lo que pasa es que estoy viendo que salen medias altísimas, ¿no? O sea, salen más medias 89 Y 90 Y cosas así Que 86 Vale Hradeki Quedan 4 No los veo nada mal, ¿eh? Los picardetes No los veo mal Estos picardetes Se nota que hay una carta de promo Las medias Claro, sí, sí No, yo los veo bien, ¿eh? Mira, tú Pero que son ifs de 90 todo el rato O sea, hay más posibilidad de media 90 Que de media 87 No los veo mal, ¿eh? Mira, justo digo 87 Y ellas post Para llamármelo a contar Ya verás, ya verás Ellas post No salen medias 86 Ya verás Bien, bien No hice el ridículo Ya vale Vamos a abrir ahora 50 picardetes En mi cuenta Los tres primeros son de 85 más Decir que Mientras estaba haciendo esto Pues está haciendo un poquito De green de aso Y ha abierto bastantes Picardetes, ¿no? Yo que sé A lo mejor hemos abierto Pues sin exagerar 50 o 60 picardos Y la verdad que bastante bien, ¿eh? Me están gustando mucho Vamos a ver Cómo es en... Ay, Courtois Nunca sale Courtois, ¿eh? Buena media Buena media Cómo es en el PC Uy, con el PC En la... En la consola, ¿vale? ¿Qué tal? Abriendo estos picardetes Que por cierto Mientras hacía el green de aso Pues me ha abierto El pic este Denominado al tot y tal Y me ha salido Unos mojones Pero unas efes absolutas, ¿eh? Medias 84 tengo Pues eso Para una boda Así que a ver si... Ay, Stangway Stangway Vale Esa Stangway Es la... La que está enferma Hay una Stangway Creo que es esa, ¿no? De 93 Que está súper enferma Creo que es esa carta No va a dar mucho caso Vale Tiene una tos Tira peor que es agua Ya y Zinho Ya, tío Es que... Yo no sé por qué Este año es malo, tío No lo sé Y fíjate que tú tienes El nuevo, ¿no? El golazo ese Y no te mola No sé por qué es tan malo Este año y Zinho Yo qué sé Le falta como... ¿Verdad? No tiene ese aura de icono Lo que tú dices Corre muchas veces Y corre demasiado Y se echa el balón a cuenca Falla mucho No sé Yo me lo hice No, no Yo lo metí en ZBC De lo malo que era Yairziño Es horroroso Pero también te digo He probado prácticamente Todos los Yairziños Y son todos malísimos No sé por qué Este año esa carta Es horroroso Esa Stangway es top Sí, sí Es muy buena Es muy top Y no es cara Para equipos así Humildes Bueno, es más ¿Creéis que esa Stangway Es mejor Eh... ¿Cómo se llama el italiano Este que está en ZBC? Que salió ayer Flor... A mí me he equivocado Que Florenzi ¿Creéis que esa Stangway Es mejor que Florenzi? Puede ser que sí No lo sé Es verdad que bueno Al final El Florenzi Oye se haciendo Grimbeazo Picardetes y tal Pues te sale gratis Y es muy buena carta Está muy cheto A mí me gusta mucho Pero... Pero es que la Stangway Esa está al nivel De Sawa O... No sé si llegaría A estar al nivel De Rolfo Pero no me parece Que esté lejísimos De Rolfo A Stangway Bueno Ahora con los Toth Cuando nerfen a Rolfo Ahora la gente Se va a enfadar Mucho Mucho A Stangway La mandé en Ham Bueno a ver Yo también la mandaré En algún sitio Porque tengo a De Jon Que De Jon Fácilmente Eh... Rollo Como Box to Box Es el mejor Que proban todo el año En su momento Yo no recuerdo Haber probado uno mejor Bueno es verdad Que probé a The Frayne The Frayne Totti Pero eso es otro rollo Pero quitando The Frayne Oye Mmm... Creo que de verdad No estáis viéndolo De mis Picardetes Eh Mira que mojón es este Tengo a Yerciño golazo Y el Buit de Fudder Y se lo come Que sí, que sí Que Yerciño Eso es malísimo ¿Pero por qué es? Mi pregunta es ¿Por qué es tan malo? Sí, sí Vaya Pisto Vaya Pisto ¿Qué es esto? Están siendo un desfase Oye los Picardetes Están siendo un desfase lamentable Fíjate que la anterior ronda Me ha gustado Los que hemos abierto Poquito a poco Me han gustado Pero... Pero Tanda Larga Está siendo un mojón total Pero un mojón total A ver Siempre Es verdad que siempre Los Picardetes Es muchísimo mejor Hacerlos poquito a poco No sé por qué No lo entiendo Me parece ridículo Pero es así Si tú te haces Picardetes De... Yo qué sé De 8 en 8 De 10 en 10 Es mil veces mejor Que hacerte 40 Es que tengo 20 repes Tío Es que tengo 20 repes Tío Ojo, eh Para unos Picardetes Bueno, hay alguna media tocha Que ahora metemos en intercambio de posición Que por cierto Los intercambios de posición Sabéis todos que se piran El... El... El viernes, ¿no? Claro, para que no hagamos Grindeazo con los Tots Tío Es que de verdad La mafia es Cómo es la mafia, eh Cómo es la mafia Vale Camada Menudo mojón de Picardos Pondrán intercambios de 90 91 y 92 Ah, pues No lo había pensado No estará mal, ¿no? No, pero Yo qué sé Pues muy buena carta Te tiene que dar O sea, muy buen sobre Te tiene que dar Para meter una media 93 Que al final En casi cualquier SBC Lo puedes meter, ¿no? Es que tiene que ser Muy buena carta O sea, tampoco muy buena carta Pero... No sé No me gusta mucho esta ronda, eh No me gusta Te verás que tampoco Hay nada de promo Pero es que tampoco Me ha salido Yves Bueno, alguna, ¿no? Pero yo qué sé, pocos Van de Don Vale, vamos a meter esto ahora Para hacer un poquito Grindeazo Hemos abierto en total Por ahora 85 picardetes Sí, vamos a llegar a 100 Haremos 100 picardetes ahora Pero... Bastante F, eh Saberes Tenemos otros 15 picardetes Aquí guardados Para acabar Y llegar a los 100 Pues qué quieres que os diga Hemos empezado fuerte El único problema Que yo le veo a estos picardetes Es que, claro Al no haber cartas de promo Pues a la gente Dice, qué mojón Lo único que es verdad Que hay muchos SIFs Y los SIFs tienen muy buena media Y bueno, pues ahí Quizás sacamos algo más, ¿no? Como digo Grindeando He hecho muchos Fuera de este vídeo, ¿no? Porque al final Lo hago en la web app y tal Y me han salido cositas De buenas medias, ¿no? Pues sinceramente 3K lo veo un poco caro Ahora mismo Es que 3K Sin ninguna carta de promo Lo veo algo caro, ¿no? Lambert ¿Lo hago o no me los hago? Vamos a ir acabando Lo grabo aquí, ¿no? Yo no lo veo mal Si no Tengo el vídeo De cómo abrir sobres infinitos Y tal y cual No lo veo mal Para ir recuperando Medias Habéis gastado Los player picks Etcétera, etcétera O sea, los player picks De icono me refiero, ¿no? Pero mirad que tampoco Me está saliendo aquí locuras De todas maneras Sí que me parecen interesantes Estos picardetes Para que vayáis recuperando Medias Durante los tots Aunque también es verdad Que durante los tots, tío Pues Si te van a dar medias 90 y pico Que esta semana No va a ser, ¿eh? Esta semana van a ser Tots live De esos que yo entiendo Que no van a ser Tan solamente tochos Mira, ¿lo ves? Por ejemplo, un if Del castillo este Me da 88 Es que hay muchos de estos Y yo que sé Tengo ahí un montón De ifs gigantes Bien, Rubén Díaz Bien, buen picardete este Así que, tíos Sí que recomiendo Hacer algunos picardetes Sin que penséis Que os vais a petar de medias Pero bueno Poquito a poco Con el green de ASO Están guays Para ir recuperando Y durante la semana que viene Y las siguientes Pues tener el club ahí Cargadito Porque se vienen muchas cosas Seguramente este viernes Tengamos algún SBC Y un tots live Que mucha gente se lo quiera hacer, ¿no? Normalmente molan bastante Los tots live, tíos Así que nada, chavales Dejadme en comentarios Que opináis de esta estandita De estos 100 picardetes De los de 85 más ¿Cuántos habéis abierto? ¿Qué os ha salido? Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo En el siguiente directazo Chavales 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 ¡Gracias!